Hola, mi nombre es Fernanda Loaiza, tengo 23 años y soy la chica Luxeison 2016 de Chile. Yo creo que mi mayor logro sin duda de haber estado en Luxeison. Yo lo veía algo como imposible, cuando veía a todas las chicas así saltando los videos, yo decía así como, oh qué rico sería estar ahí. Verme en la misma posición lo encuentro como súper gratificante, me encanta. Si hay chicas, al igual que yo, que piensan que no pueden hacer las cosas, que piensan que no tienen las capacidades para hacerlas, de verdad deberían de intentarlo porque te cambia la vida. Yo creo que debería ser la chica Luxeison 2016 porque soy en primer lugar sincera, soy real, soy una chica normal que simplemente decidió atreverse a vencer los miedos internos que tenía y creo que a muchas chicas les falta eso. Tienes que dar lo mejor de ti para poder estar en esto. Necesitas solamente tener la actitud y las ganas para lograrlo y ahora por favor voten por mí para ser la chica Luxeison 2016.